Los informes RUAS y Blanco López buscan reforzar la política de cohesión y eso es positivo. Y me gusta que se fijen en las regiones más desfavorecidas y golpeadas por la crisis. Pero no me gusta que el informe RUAS ligue la eficacia de los fondos estructurales y de inversión a la gobernanza económica según el semestre europeo. Eso implica más austeridad y menos servicios públicos. Reconozco la búsqueda de equilibrio del señor Blanco al intentar limitar la aplicación de la condicionalidad macroeconómica. Pero sea o no el momento de discutir sobre ello, se termina por institucionalizar ese artículo 23. Y eso no me gusta, porque entre otras cosas puede terminar penalizando a las instituciones locales y regionales, las más cercanas a la ciudadanía. Debemos salvaguardar las inversiones de la política regional, de las decisiones y quizás de los errores de los Estados y también de las recomendaciones de austeridad del semestre europeo. Gracias. 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 Gracias.